Música Luego de la gravísima denuncia de Thelma Fardin por violación contra Juan D'Artes, Brenda Asnicar habló con la revista Para Ti sobre su experiencia en Patito Feo, ciclo que los tres compartieron. No me lo hubiera imaginado nunca, jamás. Me dejó anonadada. No encuentro explicación, le dijo Asnicar a la revista. Y contó cómo la afectó la noticia de la denuncia. Me tocó mucho. Además, nosotras trabajamos juntas bastante tiempo antes. Hicimos un programa en Canal 7, cuando teníamos 13 años y siempre fuimos muy buenas compañeras. Thelma es una chica increíble. La actriz explicó por qué no habló más del tema luego de publicar un tuit solidarizándose con Thelma. Con la gravedad que tiene, hay que ser muy respetuoso. Yo no quiero hablar de más porque siento que es una historia muy dolorosa. Estamos conectadas pero no hablé directamente. Imagino que estará sobrepasada y llena de gente que la contacta. Me parece que este momento exige muchísimo respeto. Lo que menos quisiera es ser invasiva. Brenda sorprendió con una frase fuerte. Lo terrible es que en Patito Feo no fue una situación, sino un montón de actitudes constantes por parte de muchas personas. Asnikar habló de cómo vivió el elenco juvenil, que hoy tienen un chat de WhatsApp grupal, el trabajo en la tira. Si bien todos recordamos el programa con muchísimo cariño, hoy a lo lejos vemos todo muy diferente. Cuando sos niño, los productores saben que uno quiere un papel y se dan muchas situaciones de abuso de poder. Cuando le recordaron que ella en PH contó que un actor de 37 años le dijo que la quería desvirgar cuando ella era menor, la joven aseguró, sí, conté eso y todo el mundo se quedó espantado. Es un horror. Fue la misma persona a la que se acusa hoy, indagó la periodista, y ella respondió, no, no fue él. Entonces había más de un mayor queriendo abusar de las adolescentes, le comentó la reportera. Brenda volvió a ser contundente en su respueta. ¿Te parece raro? A mí me parece más extraño que la gente diga que es raro cuando mirando alrededor lo único que veo es gente aprendiendo a comportarse. Lo que nos toca es un momento histórico. Yo busco apoyar este mensaje y decir que hay que animarse a hablar y a denunciar. Punto. Salir a luchar por los derechos. Punto. Salir a luchar.